Hay interés de meter incluso frijol por fuera del esquema. Quieren que el frijol que acopiaron por fuera del esquema, tres empresas, que son como 6 mil toneladas, sea parte del esquema de acopio, cuando Acerca había cerrado el acopio en 40 toneladas. Como sea, hay un compromiso que hizo Juvenal el día de ayer, de que el día lunes se publica el decreto y que al más tardar el martes están haciendo los primeros pagos. Lo que nos dijeron también es que hay listos solo 800 expedientes, que los acopiadores tienen que acelerar el trabajo que tienen que hacer para que el resto, son como 5 mil 500 en total, para que el resto de los expedientes estén listos para el pago, porque el decreto es un obstáculo que va a salir según el compromiso el lunes, pero si los expedientes no están listos, o sea, igual ese va a ser otro problema para los productores.